Tango 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 ¿Tango está 나�rojiza? Tango Más allá de una cuestión cultural Tal de una danza Estamos necesitando el tema del tierra El abrazo Esto es el tema del tango El tango es una danza romántica Pero tenés que ser provocativa Tango es lo biológico Ese es el twist que hay que provocar, si no provocas, viste, no puede, el erotismo y la sexualidad es fundamental. Creo que cada uno tiene su propia definición de lo que es queer, entonces te le digo lo que es para mi, a mi me gusta bailar con mujeres y en lo posible gay, porque me gusta hablar cerca porque es como yo siento, pero no necesariamente eso es una definición para todo el mundo, para toda la gente gay o la gente straight que baila queer, porque hay un poco de gente straight que baila queer. Para mi el queer tango es la posibilidad que siempre tuve ganas de tener, que es de bailar con una mujer tango y sentirme cómoda, no solamente con una mujer, pero con una mujer queer, con una mujer gay en lo posible, porque eso es como a mi me gusta bailar. Y tener la posibilidad también de lead, no solamente que tenga un rol que sería yo, por ser mujer, follow only. Entonces tengo la posibilidad de lead and follow, aunque choose lead solamente, porque eso es lo que a mi me gusta y eso es lo que hago. El tema de empezar a conocer, ¿no? Dónde está parado el otro, conocer los dos roles a través de esto, juego, poder decidir también y cambiar por qué tengo que ser siempre yo, el que manejo. Si de repente me gusta que tanto sea un hombre o una mujer, me transmita algo, me lleve, me conduzca a ver qué es lo que pasa, ¿entendés? Yo creo que desde ahí abre un poquito el tema de esta estructura que teníamos o que tenemos, por algunos casos, de empezar a jugar un poco más, ¿sí? Estructurarse a un personaje, ¿sí? Si bien vos querés transmitir erotismo, sensualidad o no, lo podés hacer de cualquiera de los dos roles. Es peligroso, el tango es peligroso. Es peligroso, estás en medio de las piernas de la gente, ¿viste? Caramba. Caramba.